¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien. Pues mi nombre es Sanchi, para las que no me conocen, en esta ocasión les traigo unas compras super padres en una tienda china que se llama... Vean, qué bonita está esta. Tiene unas florecitas aquí y vean de adentro. Vamos a sacarle eso. ¡Oh! Tiene una cadenita. Vean qué bonita. La pueden utilizar de dos formas. La pueden utilizar así larga o la pueden utilizar más cortita. O igual le puedes quitar la cadenita y la puedes traer solamente así como de maletita. Se me hizo muy bonita. Creo que la luz está demasiado fuerte. ¿O no está bien? Este, lo puedes utilizar así de maletita. Se me hizo muy curiosita. ¿Qué les parece? Me encantó. También, también ordené estos suéteres. Que son muy, muy navideños. Y bueno, me ordené unos suétercitos para andar aquí en la casa cómoda. Y como aquí hace ahorita está haciendo bastante frío, entonces la verdad me cayeron super bien para ponérmelos casuales. Con un pantalón y unas botitas. Así para andar muy casual en la casa y pues que me vea glamorosa y bonita. Está muy bonito este suéter. Yo en la cajita de información les estaré dejando los links para que si a alguno le interesa y vean el material, está muy, muy bueno. Muy bueno que viene el material. La verdad que a veces las tiendas chinas de online tienen mala, mala reputación. Pero en realidad, como yo lo veo, viene muy buen el material. Hasta me sorprendí. Viene buenísimo. Yo una vez ordené en una tienda que no sé si alguno están ordenado ahí. ¿Cómo se llama? Pero la verdad que todo venía como para la basura. Pero en esta ocasión, sí viene todo muy bien. Muy bueno. Y vean, este otro suéter que es como si fuera la carita de un reno. Trae ahí. Solamente es así. Ay, se me hizo muy bonito. Se me hizo muy bonito. A ver. Voy a tratar de hacerles alguna toma. Pero se me hizo muy bonito. Sí me quedó un poquitito grandecito. Dejen que. Un poquitito grandecito, pero yo creo que en la lavada y lo meto en la secadora me va a encoger poquito. Este otro. Este se lo ordené a José. Vean, está muy bonito. Y aparte tiene, es un material bien grueso y bueno. Muy, muy grueso. Y la verdad que se siente de muy buena calidad. Y me encantaron los venaditos. Es en color azul navy. Pero me encantó. Se me hizo muy bonito. Aparte, el logo de los venaditos, no sé, como que me llamó mucho la atención. Me encargué esta sudadera para también andar aquí casual en la casa. Y lo que me gustó mucho fue esto de brillitos, que se está usando mucho de lentejuela. Y se ve diferente porque se ve casual y a la vez, pues, muy glamurosa. Y está muy padre. También me encargué este cardigan. Este cardigan tiene unos colores muy, muy bonitos. Me gustó mucho. Es delgadito. Este sí es delgadito. No es muy calientito. Es delgadita la tela. Este yo creo que lo pueden utilizar como para... Cuando no hace ni mucho frío ni mucho calor. Como para primavera. Antes de que llegue el verano. También me ordené este otro. Y lo ordené... Todo este lo ordené en size small. Y vean este. Es un color así. Tiene unos colores como muy otoñales. Cafecito. Y también es un cardigan. Tiene una bolsita. También este que es como un vestido, pero tipo sudadera. Es así color guindo. Vean. Trae su gorrito. No cabe en la cámara. Trae su gorrito. Trae así un gatito pintado. Y vean lo curiosito de esto que en las mangas trae las... Las manitas, las garritas o como se le llame. Y este es un vestidito. Tipo sudadera. Está muy bonito. Este me gustó bastante. Este sí me gustó. También. Y bueno muchachos. Pues esto ha sido todo de esta tienda. Espero y que les haya gustado este haul de ropa. Que podemos comprar. Que es buena, bonita y barata. Yo les estaré dejando los links aquí abajito en la cajita de información. Por si alguna le gustó.